Música Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y MCS en Colima salvaron la vida a una niña con un cuadro severo de neumonía que afectó su pulmón derecho. La institución detalló en un comunicado que la gruesa capa de costra de pus le provocó dificultad para respirar y dañó tejido del pulmón derecho. El IMSS relató que la menor asistió a un balneario con sus padres y días después presentó gripe, fiebre, hinchazón en el estómago y dolor en el pecho, por lo que acudieron al área de urgencias del Hospital General de Subzona 4, en Tecomán, Colima. Salvan la vida a una niña con pus en el pulmón a causa de un cuadro severo de neumonía. IMSS Salvan la vida a una niña con pus en el pulmón a causa de un cuadro severo de neumonía. El diagnóstico arrojó acumulación de líquido en el tórax a causa de una bacteria que le produjo la neumonía, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona 1, en Villa de Álvarez. Durante cinco días se drenó el área afectada, sin embargo la fiebre persistía y no se tenía la posibilidad de limpiar toda el área afectada, por lo que los médicos decidieron intervenirla quirúrgicamente. La niña Milagros Guadalupe fue dada de alta un mes después de la operación y regreso a su casa, en el municipio Tecomán. Los padres comentaron que su hija se encuentra bien de salud, a cinco meses de la cirugía. Con información del IMSS BLR te puede interesar, IMSS realiza con éxito trasplante de hígado de padre a hijo.